Bienvenidos a su programa en acción del Ministerio de Economía y Finanzas, donde podrán conocer información relevante sobre el ámbito económico, las finanzas y la actualidad nacional. Soy Soraya Rechling, conozcamos el contenido de nuestro programa. Incentivos fiscales para el turismo generará ingresos y empleos en el interior del país. Países de la región abordan gobernanza digital en la preinversión. Subasta de bien inmueble aprendido genera 157.000 balboas al Estado. El Director General de Ingresos, Julio de Gracia, expresó que las excepciones fiscales para incentivar el desarrollo turístico en el interior del país, contenidas en la Ley 789, buscan generar ingresos para el Estado y crear empleos directos e indirectos. Se trata de un beneficio específico para que las empresas naturales y jurídicas que desean desarrollar el turismo en el interior del país, sostuvo de gracia. El Instituto Centroamericano de Administración Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas realizaron el segundo seminario de alto nivel incentivo a 2022, intitulado Desafíos de la Integración Regional, Gobernanza Digital en la Preinversión. El ministro Héctor Alexander en su ponencia expresó que la gobernanza digital en el contexto de las inversiones públicas facilita la gestión, la identificación de las necesidades hasta la rendición de cuentas sobre los resultados. La Dirección de Administración de Bienes Aprendidos del Ministerio de Economía y Finanzas subastó un bien inmueble por un total de 157 mil balboas. El dinero recaudado en las subastas de bienes comisados se distribuirá en diversas instituciones del Estado, informó la directora Orsila de Constable. El dinero recaudado en las subastas de bienes comisados se distribuirá en diversas instituciones del Estado, informó la directora Orsila de Economía y Finanzas.